Bienvenidos al mundo de los... CERNO Te lo digo porque recién entré a mi cuenta y acá aparecía una notificación de una cosa de colaboración La verdad me sorprendí, pero bueno, pues vamos a revisar un poquito Así que es mucho escándalo que comience la intro Hoy presentamos el nuevo crossover de Contuaz Acá está la información, ¿no? Está haciendo Summoner War una colaboración Este X pues significa crossover Con un juego que yo totalmente desconozco que se llama Cookie Run Kingdom Bueno, pues vamos a tener que verificarlo y por supuesto revisar el juego puesto que no lo conozco Y uno pensando que iba a hacer colaboración con Mortal Kombat, con cosas así, pues ¿no? Y ahora van a hacer esta colaboración con este juego que no conozco, la verdad Seguramente Contuaz después hará colaboración con Candy Crush A ver, ¿qué dice acá? Evento del día de colaboración Faltan 15 días para esta colaboración El delicioso RPG Ah, ¿es un RPG? Pensé que era un juego pues como Candy Crush o en todo caso como de cocina, pues ¿no? Acá tenemos un regalito Coloca el edificio exclusivo de la colaboración Granja de Gominolas El osito Gominola Pues vamos a recoger Y ya está Acá aparece, bueno, que tenemos que conseguir Gominolas Para tener más pergaminos Se acercan las dulces y valientes Las dulces, bueno, no sé Las dulces y valientes cookies Próximamente O sea, nos van a dar a Gengiboy De tipo 5 estrellas Bueno, entrega gratuita de la cookie natural de 5 estrellas de la colaboración Un pergamino exclusivo de la colaboración Próximamente Pues este pergamino se ve O sea, por supuesto debido a la colaboración Pues, ¿no? Con esa temática Y acá Bueno, pues por más Gominolas extra Te dan estos premios Y nada más Puesto que no hay más información Ahora sí vamos a tener que revisar De qué es este juego Puesto que como te dije No lo conozco Bueno, acá buscando la información En lo que es el BlueStacks Bueno, pues obviamente el Play Store Tenemos estos resultados Bueno, ni siquiera sé por qué me sale esto como principal Y no lo da capo, ¿no? Aquí está el juego Cookie Run Kingdom Y por lo que veo tiene otras versiones Bueno, seguramente la compañía es Death Sister Corporation Tiene Cookie Run Oven Break Y Cookie Run Puzzle War A ver, pues revisemos el juego Del que va a ser la colaboración Pues no, Cookie Run Kingdom Y sí, por lo que veo es un RPG Que tiene que ver con temática Galletesca A ver, vamos a instalarlo Para ver de qué se trata A ver, por fin ya está instalado Este Candy Crush Vamos a ver de qué se trata La compañía Death Sisters Pues no, lo que vimos hace rato A ver, esto tiene audio Seguramente que sí Pero le quité el sonido Pues no, al juego en general Al BlueStacks A ver En un mundo de caramelos ¿Qué es esto? Vamos a ver a Jengibre Acá En este jueguito Bueno, pues acá aparece La historia Algo así La Jengibre Mujer Bueno, un montón de jengibres Por lo que veo La Bella y la Bestia En serio Mickey Mouse What the fuck Disney Crossover Ok Festival Bueno, está en inglés Pues no Bueno, ¿cuántos años tengo? Tengo 18 Pues no, mentira Tengo 33 Aunque no lo creas ¿Sabes qué? Vamos a poner mi edad correcta Pues no No mientas Ok Eh, ya lo sé Y por lo que veo Pues sí, está en inglés ¿No? O después quizás Ya se pueda cambiar Al español Qué sé yo, no sé Ah, acá bueno Está la información Lenguaje Se puede cambiar acá Eh, déjame ver Y el francés Digo francés Y el español ¿No hay? ¿En serio? Bueno F por el español Y bueno Toca esperar otra vez Puesto que pesa un poquito Más de un gigabyte Ay, no puede ser Qué imbécil Estaba grabando Toda la parte De al inicio Cuando estaba Ay, qué baboso Te perdiste toda la parte De la historia Pues no Recién me doy cuenta Que estaba En pausa Por la reputa Ay, menos mal Que recién me doy cuenta A tiempo, ¿no? Bueno, el general Te resumo Pues al inicio Eran cinco héroes Que pelearon Con una bruja Eh, como que la bruja Los mató Sus almas de jalea Desaparecieron Se rompieron Y el mundo Pues entró en caos ¿No? Y solamente uno Como que se levantó Algo así Que es este jengibre De acá Ay, lasemosamente No lo grabé Porque pues Como ya te dije Eh, estaba en pausa El video, ¿no? Porque estaba descargando Rayos Bueno, esta parte Vamos a esquipearla Ah, esta bruja ¿Qué es esto ahora? Hansel y Gretel Quiero ver el tema De los gachapons Nada más Solo porque sí Bueno, como dije No lo voy a jugar Pero solamente porque sí Vamos a colocar Un nombre rápidamente ¿Ya? Sí Ya, apúrate Lástima que pues No esté en español ¿No? Ah, esa es la misión Pues, ¿no? Eh, crear Lo que es esto Esto ya parece Cityville Tengo que construir Mi casita Pues, ¿no? ¿Te acuerdas Cuando jugabas Cityville? No sé A ver Oye, ¿sabes qué? No sé Me hubiese gustado Que vieras La cinemática Del inicio ¿Sabes qué? No sé si mejor No No, ¿sabes qué? No Yo estaba Como te dije Grabando como imbécil Y recién me di cuenta Que pues está grabando bien ¿No? Eh, estaba pensando En desinstalar Y volverlo a instalar Para que veas todo Pero, beh Da igual la verdad Ya no quiero nada Ah, ¿qué? Ah, ya Me hacen gastar Por supuesto Las gemas Que te brindan Al inicio Para que se complete Pues, ¿no? Y se supone Que este es un juego Gachapón Porque al inicio Bueno, mientras Que no estabas viendo Era como una especie De los centurios ¿No? Vas avanzando Con personajes De forma Algo como diagonal No así pues, ¿no? Eh, así no era la batalla O bueno Al menos así Me lo presentaban Al inicio, pues, ¿no? Acá no tanto Acá es un Ajá Así En diagonal Avanzas Y tienes cartitas acá Y vas peleando Con las abandijas Que te aparecen acá ¿No? Solo que al inicio La otra cinemática Estaba un poco mejorita Por supuesto Ya que siempre Las cinemáticas Pues son mejores ¿No? Ahora usemos Al Power Ranger latino ¿No? Porque es marrón Al Power Ranger latino Pero sí pues Eran cinco grandes héroes Que pelearon Con una bruja Y la bruja Los hizo chorizo Pues no Les reventó El culito de jengibre ¡Jengibre! Ya, ¿qué es esto? Quiero invocar Quiero invocar Carajo Ok, ganamos Ahora que no me digas Que como contuas Tengo que romper el bosque ¿No? Así como pues Rompes piedras Arbolitos Cosas así Ya, no me interesa leerte No quiero traducirte Porque yo como imbécil Estaba traduciéndote todo Y no estaba siendo grabado Pues no Rayos Eh Ah, mira Gacha dice acá ¿Y cómo hago esto? Ok Acá está el gacha Tap cookies To use cookie cutter Cutter A ver Ah, ya Estas cosas son para invocar Pues no tengo solamente uno Vamos a ver Esto por supuesto Me da uno de forma general Pues no Ah, ya Así es la invocación Preparas Y la bruja sale ¡Está vivo! Usar, a ver Esto por supuesto Será pues De forma Estándar ¿No? Siempre al inicio Cuando te dan un pergamino O lo que sea Para invocar Te sale un personaje Totalmente Estándar Para todos No es que me van a dar Pues un alfai ¿No? Te gusta picante ¿Eh? Ok Me dieron a la Yaguitita Chili pepper ¿No? La picante El ají Rocoto Como quieras llamarle ¿Perdiste tus monedas? No sé Ok Por lo que ve Pues esta galleta Es épica Pues no Ahora que hay acá Ah Ok Tenemos un amor residente Y ya está Pues sí Por lo que veo Pues A ver Más historia O lo que sea Otro tipo Sospechoso Y más o menos Estamos viendo acá Pues como sería Este juego ¿No? Un gachapón Un poquito más Cute Más kawaii Pero vamos a usar Ahora Acá está para exploración Tienes energías Como siempre Sí Este juego Pues O sea El juego en general Es como cualquier otro RPG Pues no Que vas uno a uno Así vas avanzando Por el mundo Hasta que reclames Todo ¿No? Y por supuesto Invoques Algo así También me recuerdo Un poquito Esta cosa De Bueno Solamente Una vez lo jugué Ese juego De Disney No me acuerdo ¿Cómo se llama? No estoy seguro Pero este es mi Personaje picante ¿No? Jeje Dice acá A ver Ya Hagamos una batalla más Y al carajo Para ver pues De qué se trata esto ¿No? Y por cartitas Por lo que estoy viendo acá Pues sí Me pregunto Si con tu as Hará que el juego Tenga versión en español Casi yo Pero Como te dije No creo que tenga El tiempo Para jugar más gachapones ¿No? A ver tú El ranger latino Gengibwe A ver tú Picante Ok Va a la parte de atrás Y los golpea Pues no Les mete un golpe Por atrás Qué rico A ver Ya Qué curioso Nunca he visto Pues un RPG así ¿No? Ah no De hecho Los Centurias Era así De esta forma No era así Ni así Porque otros juegos De cartas Son pues así ¿No? Un monstruo enorme Es un jefe Bueno A ver Usa el poder Del ranger Marrón ¿Qué? ¿Ya lo matamos? ¿Ese era el jefe? Y esta chica Sigue pegando A pesar de que Acabó la batalla Pues no Y bueno Esta sería la revisión De Cookie Run Kingdom Puesto que Esto ya confirmado Por Contuas Por el mismo Contuas Que este va a ser Esta va a ser La nueva colaboración Y es así como el Federico Lo juega Bueno pues Ya no sé Si alguno tendrá tiempo Para jugar esta cosa Que pues una vez más Lastimosamente No está en español Yo sé inglés Pero no me da mucha gana Pues de entrar a un juego Que esté en inglés Y tener que traducirlo Todo pues en mi cabeza Para recién entenderlo Bueno Pero aún así Se ve un poquito curioso Gracioso ¿No? La historia como te dije Ya tú la vas a ver Puesto que sí Pues una vez más Por imbécil No la grabé Y por lo que vemos También tiene que ver Con lo que es gacha Pues ¿No? ¿Dónde se consiguen Esas cosas? No tengo idea ¿Sabes qué? No Acá está el gachapón Pues no tienes que invocar Con estas cosas O en todo caso Si quieres Gastas estos cristales Para invocar Uno por uno Supongo que aquí Te puede dar Un 4 o 5 estrellas O en todo caso Un épico o legendario Y acá pues un normal O uno épico ¿No? Supongo que es así Ay mira Acá tienes lo que es El registro de tus invocaciones Bueno Acá aparece lo que has invocado Bueno pues dime ¿Qué opinas tú Abajo en los comentarios? ¿Te parece que este juego Es una buena colaboración? Bueno Yo no puedo opinar Puesto que nunca lo he jugado Pues quizás tú sí Pero lo que sí es confirmado Es que con todas Nos hará una galletita 5 estrellas Bueno yo me voy Pero por supuesto Salúdame al sobrino de Contuas Que juega cosas bien curiosas Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy